bienvenido no hay absolutamente nada de nada en esta casa o sea hay tremendo eco porque no hay muebles bienvenidos al mundo de camila muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho dale te voy a esperar recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son instagram facebook y twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que corre a suscribirte mis amores y en el vídeo de hoy les tengo un tour así mismo como ustedes saben ahora mismo yo vivo en boston me ha gustado muchísimo la ciudad pero hay mucho frío así que ya el año que viene en el 2020 puchi amarillo recogemos los matules que nos vamos para miami pero mientras tanto tenemos que buscar nuevo apartamento porque el contrato del apartamento donde vivimos actualmente solamente era por un año y puchi y yo no vamos a estar un año más y desafortunadamente nos votaron literalmente nos han votado de ese apartamento porque ellos solamente quieren dejarnos ahí si nosotros nos quedamos por un año más solamente queremos unos 7 a 8 meses más gracias a dios en nuestro mismo edificio nos encontramos una persona que nos permitió rentarle su departamento solamente por ese tiempo de 7 a 8 meses así que hoy les voy a estar haciendo el recorrido por este nidito de amor nuevo así que vamos acompáñenme una vez que entramos tenemos este nicho por aquí que seguramente aquí voy a poner una mesita con bastantes gavetas seguimos caminando por el pasillo principal y nos encontramos con esta puerta que tiene estas ventanitas así fenestradas y tengo miedo tocarlo porque como hay frío me da electricidad aquí tenemos la lavadora y la secadora y no entiendo por qué esto estaba abierto déjenme decirles que cuando nos mudamos aquí a boston puchi me decía pero a por lavar y por secar lavar y secar el saber secar quizás porque nunca lo había hecho por acá tenemos otro closet y en este closet normalmente lo que se pone es la ropa de invierno así mismo ahí va toda esta tarde que era justo enfrente de este closet tenemos la cocina la cocina de verdad que se parece muchísimo a la cocina que yo tengo ahora mismo pero esta es como en una forma de una se la que yo tengo ahora mismo es como a lo largo pero tiene muy buen espacio y eso me gusta porque nosotros tenemos una cantidad de cachivache que yo creo que hasta los zapatos de puchi van a ir adentro de esta cocina miren tenemos aquí para lavar los platos por aquí está la vinera la cocina el horno y esto que ustedes ven acá que parece un closet es el refrigerador que no hay ni un pomo de agua por aquí está el microondas open acá enfrente tenemos lo que es el salón principal todavía estamos debatiendo dónde vamos a poner el comedor a mí me gustaría poner el comedor más pegado a la ventana porque uno va a tener como que una vista linda así cuando uno cena desayuna o comer pero puchi dice que le gustaría poner el comedor aquí justo en la entrada todavía yo no he encontrado mucha función a eso pero bueno vamos a ver cuando estemos decorando este segundo nidito de amor que tal pero vengan a ver la vista que la vista está hermosa hermosa tenemos vista al mar y también vista al parque de acá de boston que es hermoso ese domo dorado que ustedes ven allá adivinen que es la casa de justicia de boston y justo enfrente todos esos arbolitos es el parque donde a veces llevamos a mar y ahora nos vamos a las habitaciones y vamos a empezar con el baño de visita el baño de visita está en este pasillo y seguimos recto y nos encontramos con el baño de visita que el baño de visita también tiene ducha porque es también el baño no solamente para las personas que vienen a visitarnos sino también para las personas que se quedan a dormir en el cuarto de visita que está justo al lado acá tenemos el closet de la ropa blanca las toallas que seguramente tendrá cartera y nosotros tendremos solamente como que un juego de sábana porque no sé dónde vamos a poner todas nuestras cosas literalmente no son de la vamos a meter de las cosas que más me gustó de este departamento es que la parte de visita está bastante separada de nuestro cuarto principal vamos a ver el cuarto díganme algo de esta mega ventana y esta vista yo amo amo esta vista miren ese reloj ese reloj yo no sé por qué me recuerda a batman oa las películas de batman amo la vista este es el departamento que yo quiero así que me encanta que también la visita cuando venga pues la va a poder aprovechar y déjenme decirles que la visita también va a dormir con muchísimos tarecos porque en este cuarto también va mi cuarto de maquillaje si el vídeo que ya ustedes vieron del maquillaje va aquí totalmente renovado así que prepárense para ese vídeo que viene rápido rápido ya también va la computadora de pushy y también bajo un sofá yo no sé dónde va a dormir la visita por acá está el cuarto principal y miren qué lindo cuando uno abre lo primero que tiene es esta vista hermosa del baño amo amo estas vistas así a los edificios yo lo amo lo amo lo amo sea me encanta estar como que así rodeada entre árboles y edificios y eso fue otra de las razones por la que este apartamento ganó cuando estuvimos buscando apartamento como unos locos por todo boston acá también tenemos bañera ustedes saben que ya hemos hecho varios vídeos en bañera así que que este apartamento tuviera bañera también fue como que como anillo al dedo y por acá camiloers también tenemos esto mismo que tenemos en el nidito que tenemos ahora mismo que es este aparatico que hace que el piso se ponga calientico porque aquí en boston sopla un frío pero sopla el mono de verdad así que eso se agradece mucho pero mucha cantidad vengan para acá que vamos al cuarto principal y el cuarto principal está rodeado de cristales así mismo aquí solamente tenemos una pared esta que está aquí atrás todo lo demás es cristal 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 cosa que en el apartamento que yo tengo ahora mismo solamente tengo una ventana y no me desagrada pero o sea tener todo de cristal lo amé lo amé ya yo me imagino a mí no me gusta el frío pero ya me imagino cuando empieza a caer la nieve yo aquí acostada abrigadita con mi puche y viendo caer la nieve o sea eso va a ser como una postal y ahora en paréntesis ¿qué les parece este look? déjenme decirles que tengo puesto unos jeans de puchi se está llevando muchísimo esto de los boyfriend jeans y bueno yo dije yo no tengo boyfriend yo tengo husband así que me voy a estar poniendo estos jeansitos de puchi si me quedan un poquito anchito y por eso me puse también este cinturoncito pero yo creo que hemos acertado en este look ya ustedes me dirán allá abajo en los comentarios bueno y no siempre voy a estar aquí con toda la claridad y que cuando viene a ver uno de los vecinos me ven cuera vamos a bajar las ventanas y ahora vamos para la parte donde esto se pone malo malo cantidad Camilovers esto es lo único que yo tengo para closet en estos ocho meses así mismo cuando actualmente yo tengo uno, dos, tres closets en el nidito de amor de por allá arriba así que vamos a ver cómo yo lo voy a hacer con este closet creo que vamos a tener que empezar como que a poner mi ropa en miniatura o enviarla para Miami porque no me va a caber absolutamente nada comenten ahí abajo cuántos pares de zapatos y cuántas carteras me van a caber a mí en este closet Camilovers y ahora sí hemos llegado al final de este video espero lo hayan disfrutado muchísimo me encanta que sean parte de mi vida ¿de mi vida? ¿de mi vida? me encanta que sean parte de mi vida y que vean un poquito también las cosas que pasan detrás de cámara así mismo ahora mismo Puch y yo tenemos que recoger nuestros matules como se dice en buen cubano y mudarnos para este nuevo nidito de amor déjenme abajo en los comentarios si les gustaría ver videos de cómo vamos acoplando este nuevo lugar y cómo vamos decorándolo les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video los amo, los quiero, los adoro y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!